A menos de 24 horas del juicio al opositor venezolano Leopoldo López, su esposa afirma que seguirá luchando contra lo que califica de dictadura y un poder judicial secuestrado. Lilian Tintori ha concedido impresionantes declaraciones a la prensa durante una visita que realiza Washington. Ricardo Quintana nos acompaña en el estudio y tiene los detalles de esta noticia. Ricardo, bienvenido adelante. En efecto, Karen, con el objeto de recaudar apoyo para la causa de su esposo, Tintori se fue a Washington. Allí, ante los medios informativos, habló, entre otros temas, sobre las condiciones carcelarias de su esposo, de la situación que vive hoy con sus hijos y de su esperanza por una Venezuela próspera y democrática. Queremos llevar el caso Leopoldo a todas partes del mundo y queremos desde aquí exigirle a Maduro que libere a Leopoldo. En el Club Nacional de Prensa en Washington, Tintori presentó el texto denominado Documento Blanco, un compendio de argumentos preparado por la defensa que refutan las acusaciones contra Leopoldo López. Leopoldo tiene cinco meses preso y en estos cinco meses le han violado sistemáticamente sus derechos, como político, como civil y como preso. De los cinco meses que ha estado preso, dos meses lo hemos dejado de ver, porque lo castigan y le quitan las visitas. El dirigente opositor se encuentra detenido desde febrero, acusado de incitar a la violencia durante la ola de protestas antigubernamentales que se inició ese mes y que dejó un saldo de más de 40 muertos y cientos de heridos. Él tiene con su equipo y en su mente esa mejor Venezuela que todos soñamos, una Venezuela de paz, de bienestar, de progreso, una Venezuela para nuestros niños, una Venezuela para nuestras familias y eso me llena de ánimo. Para el abogado especialista en derechos humanos, George Jensi, López es un prisionero de conciencia. Luego de una exhaustiva revisión de las acciones emprendidas por el gobierno de Nicolás Maduro contra López, concluyo que López es un prisionero de conciencia, dijo el letrado. En reiteradas ocasiones, Tintori ha denunciado violaciones de carácter legal y de derechos humanos en el juicio contra su esposo, a quien el gobierno, dijo, ha jurado mantener preso por una década. Durante dos meses no vio luz solar, tiene solamente una pequeña ventana muy alta y no tiene contacto directo con el aire puro. Y con todo y eso, Leopoldo tiene una fortaleza interna y una convicción de su lucha, que es la lucha por la democracia, es la lucha por la libertad, es la lucha por tener un país libre, donde tengamos progreso, bienestar y paz. Cuando habla de sus hijos, habla con el corazón de lo difícil que les resulta explicar a los pequeños por qué su papá no está en casa. A Manuela, le doy las gracias por todo el amor que me ha dado todos estos meses por dormir conmigo, porque me acompaña todas las noches a Leopoldo Santiago, que él aprendió a caminar en la celda con su papá. Yo le prometo a mi hijo, Leopoldo Santiago, que él va a caminar al lado de su papá y va a ver la transformación de Venezuela. En las últimas horas, la jefatura de la cárcel militar, donde se encuentra Leopoldo López, levantó el régimen de aislamiento al que estaba confinado el opositor venezolano. Su equipo de abogado ha pedido aplazar el juicio previsto para este miércoles, hasta que el Tribunal de Apelaciones se pronuncie sobre las pruebas que ha presentado y que la Fiscalía no acepta. Es todo. Ahora continúa Antena Live con más informaciones.